Muy buenas, hoy estoy con una pieza de la casa Mora del canal, en concreto se trata de una pieza que tiene cierta leyenda o es legendaria dentro del catálogo de Mora y es que se trata del modelo 510. ¿Por qué es famoso este modelo? Pues básicamente porque es un modelo que Ray Mears, que es un famoso instructor de supervivencia británico y padre en cierto modo del boom del Buscraft popularizó en diversos programas de televisión en los que él participaba. Ray Mears utilizaba este cuchillo y de hecho tuvo una edición especial para él, una edición especial Ray Mears, estuvo disponible en color negro que es este que veis aquí y también estuvo disponible en color verde y la cuestión es que durante un tiempo estuvo descatalogado y era una pieza muy buscada porque finalmente la retiraron de catálogo y actualmente vuelve a estar en la venta y básicamente es un cuchillo ultra ligero que es perfectamente válido para Buscraft al ser una pieza ligera, económica y muy fiable y vuelve un poco a los orígenes del Buscraft en sí, es decir, el llevar un surtido de herramientas que son complementarias y de las que el cuchillo simplemente es una parte de ese surtido de herramientas. ¿Por qué digo esto? Pues porque actualmente en el Buscraft parece ser que con un cuchillo tienes que hacerlo todo y el Buscraft es mucho más que eso, el Buscraft unifica la vida en la naturaleza y el utilizar las herramientas adecuadas para cada cosa, utilizar un hacha, utilizar una sierra, utilizar un cuchillo y utilizar una navaja. Por eso este cuchillo para mí es una pieza que recupera esa esencia de cuchillo, de simple cuchillo que se utiliza en Buscraft. Un cuchillo cortador, ligero y que no te va a dar pereza llevar al monte. Tiene un precio bastante económico de entre los 12 y los 14 euros, un peso del conjunto de funda y cuchillo de 89 gramos y un peso del cuchillo sólo de 65 gramos. Es una pieza muy muy ligera. La funda es la típica funda de cuchillo de trabajo de mora con un drenaje inferior. En este caso es una funda que es ambidiestra, podemos llevar el cuchillo en un sentido o en el otro, para diestros o para zurdos, y en ambos casos el cuchillo enclava firmemente en la parte inferior. No hace ningún tipo de ruido, el anclaje es firme, no tiene un apoyo para el pulgar, pero sí que podemos empujar con el dedo la funda para poder sacar el cuchillo de la misma. Ya veis que no hay problema. Tiene un pasacintos, que es un pasacintos bastante estrechito, pero que tiene cabida para cinturones de hasta 42 milímetros de anchura, diríamos, de altura. Y luego también es compatible con botones de pantalones de trabajo. Este cuchillo en concreto está prácticamente destinado, en mi caso, para ir portado, para llevarlo en la mochila, en el interior de ella, y no lo he llevado jamás al cinto, porque la verdad es que al cinturón suelo llevar los cuchillos en el trabajo, y en el trabajo pues tengo piezas que me requieren menos mantenimiento que esta, por algo que os contaré después, y que, pues bueno, finalmente la uso en el campo, pero no la uso en el trabajo. La funda no tiene mucho más que comentar de ella. Sí comentaros que, al ser una pieza que ya os digo que ha sido un mito dentro del bushcraft, como cuchillo económico de bushcraft, pues hay multitud de opciones de funda aftermarket, diríamos, fuera de la marca, que son compatibles con este cuchillo. Sin más, voy a pasar a hablaros de la pieza en sí, del cuchillo en sí. Es un cuchillo que tiene 20,9 centímetros totales de longitud, de los cuales 9 centímetros y medio son de hoja, y de esos 9 centímetros y medio, 11,4 son de mango. Ese mango es un mango de plástico inyectado, con un tacto rugoso, que la verdad es que es bastante adherente en la mano, en el sentido que no es una pieza que deslice, y que tiene una ergonomía muy, muy buena, muy en la línea, de hecho es el mismo mango, pero sin la guarda, del Craftline Q546, que ya os he enseñado en un vídeo, en el que os enlazaré el link en la descripción de este. El mango tiene una ergonomía muy buena, un tope trasero, como veis, ensanchado, bastante rotundo, un volumen central mayor, y un estrechamiento, un cuello de botella, diríamos, en esta sección de aquí, en la que estos dos dedos, que son los que van a agarrar realmente el cuchillo, van a tener un apoyo muy bueno, con este trabajo que hay también en la parte superior, en las caras, diríamos, del mango, y nos va a permitir colocar esos dedos muy bien, para poder dirigir el resto del corte con los otros tres dedos. No tiene una guarda como tal, solo tiene este pequeño resalte, y tiene una serie de rampas, una rampa a cada lado, para poder hacer un apoyo lateral del cuchillo, muy cómodo, un apoyo en el lomo, y como veis, podemos coger el cuchillo en cualquier agarre, y sigue siendo una pieza cómoda, que es algo difícil de conseguir con un mango tan sencillo como es este, pero lo han hecho, y por eso es un cuchillo que a mí me resulta muy práctico. Como veis, la espiga es bastante larga, y eso nos va a dar ese plus de fiabilidad respecto a otros cuchillos que tienen espigas cortas. El plástico es muy resistente, siempre que lo usemos para lo que tiene que usarse un cuchillo no nos va a dar ningún problema, y bueno, pues no hay mucho más que comentar sobre el mango. Un mango bastante sencillo, pero que dentro de esa sencillez, con pequeñas cosas, como las rampas y ese ensanchamiento atrás, consigue un agarre realmente bueno. Luego nos vamos a ir a la hoja, que la hoja es una hoja tipo drop point, en este caso es acero al carbono. El acero al carbono que utiliza esta mora es un UHB 20C, que básicamente es una aleación 1095 mejorada, simplificada, diríamos, y que tiene un 1% de carbono, que está muy bien, pero que requiere de una serie de cuidados. ¿Por qué? Porque eso lo hace al carbono y con el uso se mancha y se oxida con cierta facilidad si lo guardamos húmedo, hay que guardarlo siempre seco y lubricado. Tiene un grosor de 2 milímetros, en este caso podéis ver que el lomo está bien rematado, pero eso es porque se lo he hecho yo. Habitualmente este cuchillo tiene un lomo en bruto, fruto del corte por cizallamiento del acero, y pues bueno, en este caso yo lo he rematado con ratos libres que he tenido en el monte, con la lima diamantada de Hermann Wave, y bueno, pues ahora sí está a 90 grados, diríamos. En este caso, el acabado de la hoja suele ser un acabado pulido de alto brillo, pero yo lo que he hecho ha sido pasarlo por percloruro férrico. Es una operación que hago con cierta asiduidad en mis cuchillos de acero al carbono, básicamente porque me permite darle una capa exterior protectora a ese acero al carbono. Es algo que hago habitualmente con los cuchillos de acero al carbono y que me funciona bien para protegerlos, pero que evidentemente no es eterno. De hecho, este lo tiene recién hecho porque pasé el otro día por el taller con una serie de cuchillos de trabajo que tengo en la cera al carbono, y me dediqué a echar la tarde pavonándolos con percloruro. Lo que sí que os recomiendo, después de que le peguéis un tratamiento con percloruro en una de estas hojas, es que le deis un pequeño repaso al filo, en este caso está hecho con pasta y cuero, porque acaba un poco muerto del ataque del percloruro. El vaciado es un vaciado Scandi Acero, la pala tiene 18 milímetros de ancho solo, que nos permite radios de giro de corte muy cerrados, y como veis cuando agarro el cuchillo el filo queda muy muy cerca de la mano, es una pieza súper ligera, súper agradable de llevar y que hace todo lo que tiene que hacer un cuchillo. Pincha, corta, tiene un buen agarre, tiene un buen filo, la verdad es que el Acero UHB 20C se le puede conseguir un filo finísimo y tiene una dureza de entre 58 y 60 HRC. Un cuchillo que mientras lo usemos, para lo que se tiene que usar un cuchillo, es decir, trabajo en madera, en todo tipo de materiales, sin hacer cosas como el batonin, va a ser un cuchillo para toda la vida. ¿Qué es lo que se puede llevar mal con este cuchillo? Pues evidentemente lo que hemos comentado, el famoso batonin, pero en el bushcraft hay que olvidarse un poco de esa idea de una herramienta para todo. Las herramientas son para lo que son, y este cuchillo como cuchillo es simplemente magnífico porque hace todo lo que tiene que hacer por un precio realmente económico, corta y pincha, con un peso muy ligero y que complementando a una sierra para madera japonesa o un hacha, pues puede ser una herramienta de corte muy buena. A mí de hecho es una pieza que me gusta mucho para esas salidas en las que sé que voy a hacer una ruta relativamente sencilla y que voy a estar un rato sentado en algún rincón agradable en el que me voy a poder entretener en coger un poco de madera y simplemente pues entretenerme cortando madera y trabajándola. Este cuchillo es perfecto para esas jornadas porque ya os digo que en 89 gramos, en menos de 90 gramos, tienes un cuchillo perfectamente válido para utilizar de una manera sin ningún tipo de problema. Es un cuchillo con un mango cómodo, una funda sencilla y que hace todo lo que tiene que hacer un cuchillo, ni más ni menos. No me extraña que a Reimers le gustase esta pieza en concreto. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y un saludo.